El presidente López Obrador lamentó el fallecimiento de ocho trabajadores mexicanos en un accidente ocurrido en Orlando, Florida, ubicado en Estados Unidos. El incidente tuvo lugar cuando presuntamente un autobús en el que viajaban los trabajadores chocó con una camioneta. El presidente López Obrador agregó en su conferencia matutina que perdieron la vida ocho paisanos quienes estaban contratados por un empresario mexicano-estadounidense con visas de trabajo temporal. Un accidente ayer en Florida, en Orlando, de trabajadores agrícolas mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores está atendiendo este lamentable caso. Hay dos cónsules de Miami y el de Orlando, dos consulados atendiendo a nuestros paisanos. Hay siete heridos y otros que están, según el reporte médico, fuera de peligro. En total, 44 mexicanos, migrantes, trabajadores, jornaleros, agrícolas. Entonces, ya estamos atendiendo. Bueno, pues como escuchamos al último, el presidente López Obrador aseguró que el gobierno mexicano ya está atendiendo el caso y trabajando para obtener claridad sobre la identidad de los connacionales fallecidos con el fin de evitar alarmar a sus familiares. La atención a los afectados está siendo coordinada por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los consulados de Miami y de Orlando. Cabe señalar que luego de registrarse este accidente, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, fue la primera en informar sobre la muerte de los trabajadores mexicanos. Confirmó que estos estaban contratados o tenían visas de trabajo temporal tipo H2 y en total 44 trabajadores se vieron involucrados en este accidente, resultado, bueno, de varios de ellos resultaron heridos. López Obrador informó que además de los ocho fallecidos, hay siete heridos y otros que según los reportes médicos se encuentran fuera de peligro. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, lamentó el accidente vehicular del 14 de mayo en Florida y reconoció las aportaciones de los trabajadores del campo pues son una base fundamental para la seguridad alimentaria de América del Norte y del mundo por lo que mencionó que continuará colaborando con el gobierno de México para brindarles certidumbre y avanzar en vías de movilidad laboral. Este lamentable suceso conmocionó a México y a las autoridades están realizando las gestiones necesarias para brindar todo el apoyo posible a los afectados y a sus familias. SPR informa. Sus causas son noticias. SPR informa. SPR informa.